Soy mamá de jardín, soy mamá de primaria también, tengo chicos en primaria y está bueno que a medida de lo que hicimos en la legislatura que fuimos a hablar que hoy recibo la noticia de que ya tenemos calefacción pero creo que no se tiene que terminar ahí. Creo que ahora por lo que tenemos que pedir es que nos arreglen los patios ya que están solucionando las cosas, que nos arreglen el patio que nos vean el tema de la comida también porque sinceramente creo que en eso van a estar de acuerdo un montón de padres el tema de la comida en las escuelas porque las comidas muy buenas no están y eso te lo van a decir los chicos porque yo tengo dos chicos en primaria y dos chicos en jardín entonces estaría bueno que acá como está tanta gente que nos escuchen y que vengan a ver y que un poco del gobierno vean la comida que mandan para los chicos y otro tema es el tema de que nos arreglen los asesores si ya tenemos luz, si ya tenemos la calefacción que también se fije en el tema de los asesores y estaría bueno que vengan, que nos solucionen eso o sea, hay un montón de padres que estaría bueno también que nos acompañen los padres, todos porque primero se hace una reunión se dice que van a estar todos los padres y a la hora de la verdad no hay nadie porque a la legislatura fuimos como mucho 10 padres era mucho, no fueron estaría bueno que todos acompañen y que todos pongan de su parte que cuando hacemos una reunión de decir no vamos a mandar a los chicos que colaboren todos que no vengan tres mamás a decir no, los dejamos y los dejamos porque también tienen que ver los padres el tema de los chicos el tema del agua, de la luz o sea, hoy nos arreglaron la calefacción pero mañana no va a haber luz el pasado no va a haber agua entonces vivimos con el mismo problema entonces estaría bueno que se pongan un poco bien que hoy nos solucionen esto y la semana que viene no tengamos luz está bien también lo que dicen porque tampoco es un tema de andar con generadores usando generadores porque creo que no es una solución estaría bueno que nos arreglen lo que pedimos para la primaria el tema de la luz el tema de lo que sí es el barrio porque creo que todos tenemos que trabajar por el barrio que cuando llueve el tema de las cloacas es todo un tema y yo creo que nos unamos todos los padres así como los padres los directivos de las escuelas que estarían buenos que nos acompañen también todos y no sé si alguien me quiere decir algo yo es todo lo que tengo para decir ahora ¡Gracias!